y ojo se es pachuco madafakas que onda guardias aquí soy mío pachuco traemos otro video de destiny y pues bueno antes que nada quiero pedirles unas culpas yo sé que no he hecho vídeos porque bueno he estado algo delicado de salud pero bueno ya nos estamos recuperando un poco así que por si estaban preocupados ya saben no se preocupen más ya llegué y pues bueno en esta ocasión quería informarles sobre el estandarte de hierro si señores el estandarte de hierro hace su regreso a esta ocasión y pues a partir del martes 9 a las 10 de la mañana tiempo del pacífico y nos va a durar todas unas semanas hasta el reinicio semanal que es martes 16 a las 12 de la mañana tiempo del pacífico el modo de juego es mayhem clash ya saben y pues bueno las armas que va a traer esta semana está en esta ocasión es el rifle de pulsos de dragón a dragón astuto el cual pues bueno tiene una cadencia alrededor de 77% un impacto del 4 lógicamente tienen poco impacto pero la cadencia está por los cielos el alcance es de 32% la estabilidad hasta de un 80% así como la recarga de un 59 a 69% la asistencia de puntería es un 77% lógicamente el montaje es de 29% con un cargador de 21 a 24 balas dependen los perks ustedes ya saben que dependen los perks que les salgan pues bueno va a ser una arma chingona ya que pues se convirtió en unas mejores armas desde que salieron los señores de hierro y pues bueno vamos a ver también que los que 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 perks traiga ya que pues bueno pueden ser unos roles muy chingones y pues bueno hay que esperar hasta ese día también va a traer la ametralladora la ametralladora temor argento el cual es el cual es una muy buena ametralladora me gusta mucho para pvp y para pv ya que si lo que quieres hacer bajas es con pesada creo que esta es muy consistente y pues bueno trae una cadencia del 77 un impacto de 41% hasta un alcance de 26 la estabilidad de un 67% la recarga de 67 dependiendo los perks lógico la recarga de 43 digo la estabilidad de 67 la recarga de 43 una asistencia de puntería de 51% y un montaje del 46 el cargador obviamente como todo cambia depende de lo que traigan los 3 de ese perks un cargador hasta de 40 balas por cartucho el cual como les vuelvo a decir es una muy buena ametralladora realmente es una de mis favoritas ya sea para pvp para pv y y pues bueno eso está chingón también la armadura de esta ocasión va a ser armadura de pecho y de piernas y pues bueno esto va a ser para el titán para el cazador y para el hechicero obviamente hay que esperar qué perks trae y qué mejoras trae así como tanto como intelecto disciplina y fuerza y pues bueno lógicamente esperemos venga con unos buenos roles para subir a nuestro guardián a ese nivel que todo el mundo quiere tener no entonces puedes esperar nada más que llegue a fidel y puedes ver su inventario y ver qué es lo que nos trae en esta ocasión y pues bueno ya estamos a muy pocos días de que nos enseñen el gameplay en band y acuérdense se me olvidó exactamente qué fecha es pero si bien mi último vídeo que hice ahí lo escribí y bueno aquí lo escribí por aquí también el evento si es mayo 18 ya estamos a muy pocos días ya estamos a 11 días para ver eso vean mi vídeo del pasado que hice y si no se lo voy a dejar en la descripción o al final del vídeo para que ustedes vean qué edición ya van a obtener y pues bueno sigo pensando y ya estoy poniendo junto el ahora sí que tengo hay dos códigos y dos figuritas de case 6 las cuales voy a rifar y pues obviamente ya estoy poniendo el vídeo como lo voy a hacer y todo eso y pues bueno va a ser muy fácil simplemente para que jueguen y ya lo tengan listo para que me imagino que en mayo 18 nos van a dar ya la fecha o va a ser tal vez al otro día que vamos a poder ya este entrarle al beta al beta cerrado y pues bueno obviamente va a haber un beta abierto me imagino para todos los que no pudieron reservar con tiempo y pues bueno carlos ya me falta un poquito el aire así que ya los voy a dejar espero les haya gustado el vídeo canales espero les haya servido los voy a dejar con el resto de gameplay ya que pues bueno ya acabé de decirles lo que les tenía que decir pero el gameplay se sigue un poquito pero espero les guste espero les sirva y al menos se diviertan un poquito así como yo me he divertido así que ya saben así y pues bueno antes que nada ya es lunes es lunes guapachoso hay que echarle las ganas del mundo es a la escuela al trabajo o a cualquier otra que hagan a otra cosa que hagan y pues bueno con las ganas échenle los kilos y ya pues ahí está así que feliz lunes vayan a la escuela a aprender no vayan de pinches huevones nada más echar novio para las guardianas y pues ahora sí más afuques así va munición pesada en camino pendejo tienes munición pesada y 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 ¡Ah! Zona B, reemplazada Zona B, perdida El enemigo tiene la zona C Zona C, segura Zona B, perdida Zona B, perdida Zona B, perdida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!